Sí, está claro que hemos conseguido el objetivo del ascenso, pero bueno, queremos el título de campeones y bueno, yo creo que los entrenamientos están siendo cortos pero intensos y yo creo que las sesiones están siendo buenas y de cara al partido de campeones llegaremos de la mejor manera posible. Sí, a ver, está claro que llevamos un mes ya después del objetivo y bueno, son semanas diferentes pero bueno, al final esto hay que disfrutarlo que pocas veces se consigue un ascenso y yo creo que vamos a llegar en buena forma y de la mejor manera posible y luego es verdad que estamos deseando el descanso porque creo que nos lo hemos ganado. Bueno, de momento no hemos visto el vídeo pero bueno, hemos estado hablando de ellos y sí, ya sabemos, bueno, ya les hemos visto durante la temporada, bueno, por lo menos yo, varios partidos y sí que juegan muy bien desde atrás, se la juegan desde atrás, pero bueno, eso de que no nos viene bien, no sé, yo creo que contra equipos así también hemos hecho muy buenos partidos y apretándoles arriba, robando en campo contrario, creo que hemos hecho buenos partidos y bueno, intentaremos hacer eso. Bueno, al final en segunda división pues vendrán jugadores nuevos y al final hay que pelear por un puesto, luego ya el míster decidirá quién tiene que jugar y quién no y bueno, se sabe que esa categoría es muy difícil, que se ganan los partidos por pequeños detalles y va a ser un año complicado que esperemos superarlo y que hagamos buen año. Bueno, bueno, tanto yo como todos los veteranos, yo creo que durante todo este año hemos intentado ayudar en lo máximo posible a los jóvenes y bueno, la temporada que viene seguiremos haciéndolo porque creo que hay muy buenos jóvenes que tienen muy buena progresión y esperemos que nos den muchas alegrías. Gracias.